Vamos a elegir la... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! ¡Bueno que vamos a ver el perrito! ¡Vamos a ver el perrito! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Bueno, en este vídeo estoy súper contenta y súper feliz porque, bueno, en vídeos anteriores he hecho un vídeo en el que, bueno, se titulaba, si la letra se lo comprende. Bien, dite el título, si la letra se lo comprende. ¡Hola, Martina! Bueno, primero quería presentarse mi última Martina, mi tía Elizabeth. ¡Hola! Y en la última ronda de este vídeo me tocó, por fin, el perro después de 5 vídeos serios, yo que sé, grabados. Bueno, no, y te digo una cosa, tuvo mucha suerte porque yo en el vídeo le dije, como no lo aciertes ya, yo ya este reto no lo hago más porque no voy a hacer 40 vídeos de lo mismo. Claro, va a salir como si es un perro. Pero consiguió el perro, ¿eh? Ahora vamos a elegir bueno, yo tengo así 4 razas de perros pendientes, así muy bonitos y muy cookies, así que bueno, ahora vamos a mirarlo, ¿no? Sí, porque yo he sido la que ha preparado, bueno, ella me ha dicho más o menos las razas que le gustan, ¿vale? Poned vosotros qué razas de perros gustan más, ¿vale? En los comentarios. Yo he elegido 4, que son las que más me gustan a mí. He elegido el Gordon Retriever el Gordon Retriever el Gordon Retriever este perro está muy chulo pero lo que me he hecho un poco para atrás es que es bastante grande pero como es para la nueva casa después, he elegido también Josiah Toll eso. ¿Este es un Josiah Toll? ¿Un Josiah Toll es más chico cargado? ¿Cómo se llaman los perroquillos de los policías? Los patroeles alemanes. Ese no lo he elegido. El chico es supermodo. Se llamaba Charlie. Bueno, he elegido el preferido mío. ¿Para qué eres? Charlie Flow. Un saludito a Charlie Flow que también te vi desde acá de Málaga, Colombia. Parcerita. Parcerita. Bueno, venga, vamos a marear Charlie ya. Martina, mi niña lo conoce. Dile hola que te está viendo. Hola Charlie Flow. Dale besitos a Jamie Montoya. He dicho gorraza, ¿no? Bueno, he elegido también el Caniche Toll. Sí, pero no el Caniche cuando yo era chica, ¿no? Un Caniche que es muy bonito. ¡Ay! Y el otro es el perro este que es colorisito. El Cocker Spaniel. No, sí, sí. Ah, yo me quería ir a coger el perro este que le gusta a la Valeria, el no sé qué de Pometania o... Ay, ese no. Ese no, ese no. Ese no nos gusta. Está bonito, pero no es... El Cocker ese, pero después también, ¿tú has visto el perrito este que tenía a la vecina? Ese es un Caniche, Daniela. Ah, es súper bonito. Ese es. Entonces, estoy entretenida. Porque yo tenía un Cocker súper bonito, que se llamaba Boomer, rubio precioso. Bueno, entonces, poneros ahí sentada en el sofá, ¿vale? Porque os he preparado aquí los perritos para que los veáis. Los van a ver ellos y los vais a ver vosotros, ¿vale? Porque estos perros para adoptar uno hay que ir a criaderos, ¿vale? Esto no es ni en una protectora ni... Esto hay que ir a los criaderos. Depende de la raza que elijamos, pues iremos a un criadero o a otro. Voy a enseñarle a ellas la selección de los que he hecho para que así lo elijan. Venga, toma. ¡Oh! ¡Qué bono! Bueno, ese es el Cocker Spanish. ¿Qué chiquitito? Este es igual que el que los O, por favor. ¡Qué chiquitito, tío! ¿Te buscan Martina? ¡Ay, a mí me encanta! Mira, este es más clarito, ¿no? A mí no me gusta, a mí me encanta. ¡Yupi! Tío, es muy delicioso. Así con el pelarrugado ahí, total chiquitito. Y Eva. Imagínate, tener un perrito así en tus manos, así de chiquitito. ¡Oh! Sí, lo hemos tenido. ¡Así de chico! Así de chico. Para muchos chicos, habría que hacer la leche de esa... En polvo con... Ahora, nosotros estábamos enamoradas del perro, ¿eh? ¿Te acuerdas, Eva? ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira, hay algunos que tiran a la madre! ¡Claro, mira! Cuando se puso grande, se puso como este. ¡Ay, pero es que así está más feo! ¡Bam! ¡No! Porque, hombre, está recién paría. ¡Claro! ¡Pobrecita! Los perros de los chicos lo tienen más fino, los perros tienen la cara más... ¡Ay, por favor! Bueno, entonces, ¿qué puntuación le dais al Cocker Spanish? Yo un 10, yo un 8. ¿Un 8? Un 10. ¿Tú un 10? ¿Y tú un 10 también? A mí, la verdad, que me encanta ese perro porque, aparte, yo ya he tenido uno y... ¡No, mueve, mueve, mueve! ¡Ya! Yo ya he tenido un perro como ese, además de ese color, el mismo, el que está ahí. Y es que yo estaba enamorada del perro. Si con el gato estoy loca, con el perro estaba más loca todavía porque... Jugábamos al escondite, ¿te acuerdas? Jugábamos al escondite, ya. ¡Wow! ¡Bume, búscame, Bume! Y Bume nos buscaba. ¡Qué gracia! Porque, claro, es que un perro... Lo que le pasa a los perros es que interactúa porque los gatos son muy bonitos, son también cariñosos... Mira. ...los gatos, pero no interactúa... ¿Para qué? ¿Tú te acuerdas? Mira, cuando nosotros llegábamos del colegio, el autobús paraba y nos dejaba... El perro estaba en mi casa, pero nada más que cuando paraba el autobús una vez... Pues el perro, cuando paraba el autobús, se volvía loco y me daba... ¡Uuuh! Loco perdí, avisando a mi madre de que ya había llegado el autobús. Y mi madre decía, ya está aquí el autobús. Mi madre sin escuchar nada, pero claro, como los perros tienen el oído más fino... Bueno, era una pasada. Sí. Y un día, espérate, un día que nos quedamos en casa de una amiga... No ve al animal y dice, mi madre ha estado toda la tarde llorando, nervioso... Claro, escuchó el autobús y no nos bajamos nosotras porque no habíamos quedado en casa de la misma madre. Claro, es que los animales, eso, ¿no? El perro nos quería mucho. Nosotras queríamos mucho al perro, pero el perro también nos quería mucho a nosotras. Y bueno, yo al coger hispani le doy un 10. Yo por mí, adoptaba ese perro. Pero bueno, he seleccionado otros para que los veáis. ¡Venga! Ahora el caniche toy. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Este es súper bonito también! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tienes el perro ristado. ¡Este es muy bonito también! Y este, en verdad, es más chico que el coque, ¿eh? Ya, pero a mí es que el coque, yo qué sé, ¿no? Hombre, a mí como más gustarme más me gusta el coque, pero es verdad que este perro es muy bonito y muy manejable. Es más poquita cosa para, aunque tengamos la... Las necesidades también la hará más chica, ¿no? Hombre, tanto bueno el coque tampoco, ¿eh? Ya, pero es... Pero si decías, la boca del caniche es más chiquita, la boca del coque, aunque sea un perro más bajito... Porque es de caza, es de fresa. La boca del coque es como un perro grande. Amigo, ahí poniendo en los comentarios qué nota le dais a cada raza. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Qué blanco de boca! ¡Es que también era lindo! ¡Ay! ¡Mira cómo se cicló para acá! ¡El negro será el chavallán! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito también! No hace tiempo. Yo el 9. Yo el 9. Mira el 8. Este es precioso, ¿eh? Tocurillo. ¿Cuál? ¿El feliz rojillo? Sí. ¡Ya! Los Golden Retrieve ya aún así de chicos son granditos. ¿Cuál estáis viendo? ¿El Golden Retrieve? Este lo he puesto en rubio y en blanco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me va a dar las cosas de grande. Ya, ya. Este me encanta, pero yo creo que no. ¡Ay, en blanco! ¡Por favor! ¿Dónde lo prefiero, Carela? Un 10. Un 10. ¿Un 10 también? Un 10. Es casi de chiquillo. Me recuerda al coque. ¿Qué? Son parecidos. ¡Ay, qué esposo! Pero yo me quedo con el coque, ¿eh? Yo también más chico, más manejado. Este es de un 8. Yo también un 8. Pero porque sea grande. Si se quedara chiquitito... Y también otra. Ahora. Venga, ahora cuál toca. Ahora el... ¡Ay, el Yorkshire! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Yo también. Yo no sé. Entonces el Yorkshire descartado, ¿no? ¡Qué gracioso! Hombre, está muy bonito también, muy gracioso. Pero si me lo comparas con el coque... ¡Ay! Está muy bonito. Pero si lo comparas con el coque... Claro. Para ir a ver la camada. Para que nos tenga... A lo mejor ese perro exactamente no es. Es un perro igual. Pero a lo mejor todavía no ha nacido. ¿Sabes? Que yo me pongo un contacto. Pues lo quiero para tal fecha. Pues sí, pues... Para esta fecha tenemos camada disponible. No tenemos disponible. Y lo mismo dirá. Sí, pues tengo ahora mismo una camada disponible. O no. Mira, tengo la madre embarazada y... O nos pasó con los gatos. Tengo la madre embarazada y para tal fecha... Claro. Yo la verdad que... Tenemos que elegir, ¿eh? Yo la verdad que cogí al coque. Yo es que... Los coques estoy enamorada. Qué piratería. Y yo digo una cosa. Elizabeth no se ven tantos coques por la calle, ¿no? Ya. Con lo bonito que son. El coque, el coque. Bueno, pues ya hasta nosotras hemos elegido el coque de español. De todas formas, ¿vale? Como ahora mismo no voy a llamar. Ellas están entre el coque, ¿no? Y el caniche. Sí, sí. ¡Ay, te voy! Olé. Es que estoy muy nerviosa. Tengo muchas ganas de tener ya la casa nueva. ¡Ay! Bueno, el coque o el caniche, ¿no? Bueno, más el coque, ¿no? El coque, el coque. El coque. De todas formas, quiero que nos pongáis en los comentarios si alguno tenéis un coque o si tenéis un caniche de estos toys. ¿Cómo se comporta? El carácter. Si... Si son... Yo creo que el coque juega más contigo que el caniche toy. Porque el caniche toy es más como un gato. Como que... El caniche toy lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros teníamos una vecina que tenía uno muy bonito. Que a mí me daba más miedo pisarlo cuando estaban los niños en la calle y el perro salía. Y yo decía, verás tú que algún niño lo va a pisar. Claro. Porque son muy, muy pequeños. Es lo que a mí me daba más miedo de ese perro. Pero bueno, si va a estar allí en el chalet, allí en la casa. Ya, no, ya. Pero también lo podemos pisar nosotros sin darnos cuenta. A ver, ella... Yo prefiero el perro que la casa. ¿Tú prefieres el perro que la casa? Ya. Pero es que si no hay casa... Si no hay perro, no hay perro. Si no hay perro, no hay perro. Porque yo aquí no voy a meter un perro. Ni yo tampoco, vaya. Además, en nuestra nueva casa lo bueno que tiene es que para sacarlo a hacer, sus necesidades, no tenemos que salir por 40 puertas. Claro. Salimos de la puerta y ya le damos un paseito por el campo y todo. Claro, claro. Claro. Y los gatos. Los gatos también, hija. Los gatos no los llevaremos, cuando vayamos no los llevaremos, pero después... Y después cuando nos venga más, ¿qué hacemos con el perro? Hay que traérselo. Ya, bueno, pues ya lo habremos... Domesticado ya. Que ya la vemos. Que la dejamos al abuelo. Sí, que la dejamos al abuelo. Que el abuelo se muda. Que el abuelo no quiere ni perro ni gatos ni nada. Ya ves, se muda después para que no le llevemos el perro. No hombre, los meses que estemos aquí pues habrá que traernos el perro que vamos a hacer. Por eso lo suyo es un perro pequeño, porque si coges al Golden, que es muy grande, muy bonito, pero... Cuando te venga aquí, madre mía. El Golden da tres zancas y ya está allí. Exacto. Y eso que en tu salón corre en caballo. Por caballo. Ella se ríe. Se ríe porque yo siempre digo que mi salón es más grande que el suyo y mi casa es más grande que la suya. Y yo le digo, es que en mi casa corre en caballo. Y siempre me lo dice. Por lo menos... 10 o 20 caballos caen aquí. En mi casa, mira que grande es. Es que es grande, ¿sabes? Y bueno, en la cámara no se aprecia tanto, pero es grande. Un día voy a decir los metros. Que el otro día estuve buscando los metros de la casa. Lo que pasa es que no sé dónde he metido los papeles, digo, para decirle a mi hermana los metros que tiene. Ahí. Bueno, que vamos a por el perrito, que vamos a por el perrito. Que vamos a por el perrito, que vamos a por el perrito. Bueno, vamos a despedir, Daniela. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado este video, no os olvidéis de darle like. Bueno, deciros que ya veréis a nuestro perrito. Tenemos que elegir el nombre y todo. Bueno, y cuando lo adoptemos y vayamos a verlo en persona. Chocolate. ¿Chocolate? No, no. Pero si es rubio, le va a poner chocolate, ¿no? Toffee, Toffee, digo yo. ¿Cómo es? Toffee, Toffee, Toffee. Toffee, Toffee. Toffee, Toffee, Toffee. Toffee, Toffee. Bueno, de todas formas, el nombre ya tenemos tiempo. Que van a ver todo cuando vayamos al criadero y todo. Todo grabaremos, ¿eh? Por favor dejadnos en los comentarios la raza de los perros que vengáis y los carácteres. Sí, y eso, como iba diciendo, suscribiros al canal. ¡Clink! Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!